Hola a todas y a todos, soy Javier Forrilla, pintor acorelista, y os presento el curso de acorela Figura en la acorela de Blue One. Voy a contar cómo afrontar la figura en la acorela en un entorno determinado. Primero hablaré de materiales, por qué utilizo los materiales y cuál es el sentido en determinados colores, determinado papel o determinados pinceles. Os voy a contar un poquito algún tema relativo al proceso creativo, cómo lo desarrollo. Explicaré un poco cómo planificar la obra, que es muy importante en la acorela, qué quitar, qué poner. Lo que me interesa es que haya movimiento, que no parezcan pegadas en las escenas y que estén metidas en ese contexto y que se vea la róscera y el ambiente de la escena que yo pinto. Espero que disfrutéis tanto del curso como lo he hecho yo. ¡Los vemos en Blue One!